No me mires No me mires, no me mires, déjalo ya Que hoy no me he tirado la moto Tengo una imagen demasiado normal Para que te quede a usted Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Y un espectro de cristal y mírate, mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Y un espectro de cristal y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate No me mires, no me mires, no me, no me mires No me mires, no me mires, déjalo ya Me he dormido mal esta noche Tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a vomitar Mira ahora, mira ahora, mira, 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 puedes mirar Que ella me ha puesto el maquillado Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Y un espectro de cristal y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Y un espectro de cristal y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate